Porque, bueno, pues echamos en falta su autoría en adultos, por supuesto que vamos a disfrutar de su autoría del cuarteto, pero... Cuarteto con el que viene ahora, ¿eh? El primero de esta categoría de adultos, ¿qué es lo de muñeca? Bueno, es que José Manuel Valdés es un gran aficionado a los cuartetos. Vamos a escuchar y vamos a ver. ¡Cállate, muñeca! ¡Ole! ¡Cayetana! ¿Qué estamos haciendo aquí? Poná, tía, que me ha dicho mi padre que si quiero cobrar herencia de mis abuelos, tengo que pasar un fin de semana en esta casa. Esto me parece muy bien, pero ¿qué hacemos nosotras aquí? Tía, porque soy la líder de la pandi y me tenéis que seguir. ¿Entonces? ¿Tú qué eres, la que manda? Claro, por supuesto, pues si el de la luz contó a tus muertos. ¡Y ya callé! Esto me está dando un montón de hindo hoy, ¿eh? Pues si tú supieras lo que me ha contado mi padre, me ha contado que en esta casa desapareció un bebé y no se sabe quién se lo llevó. ¿Un bebé? ¡Seguro que fue Ana Obregón! Medio corazoncito, que el otro tiene taquicardia. Bueno, y ya, y ya que estamos aquí, ¿por qué nos rebocamos a ver si encontramos algo, no? ¡No, al lío! Venga, calle, quita sola y debo, y esto por ahí. Debo, también por ahí. ¡Quilla, quilla, quilla! ¿Qué haces, carajo? ¿Por qué no te levantes y mueves tú las cosas, tía? ¡Por qué me van a quitar diez grados de minuvalía! ¡Oh! ¡Uh! ¡Uy, mira! Esto parece un diario, y tiene que estar escrito por las últimas personas que vivían en la casa. Data de 1940, y dice, a ver, dice que en la casa hay un espíritu, y que puede poseer a cualquier cosa, ya sea un objeto o una persona. Vamos, que lo mismo posee a tu silla que te posee a ti, maricona. ¡Quilla, caballé! ¿Por qué no te ha traído arborjita? ¡Quilla! Porque estoy jarto del niño ese. Está atordía pensando en lo mismo. Nomás que quiere sesos, y sesos, y más sesos. Y como yo no le doy lo suyo, está atordía haciéndose macota. ¡Ay, qué tío más guarro, hija! Pues él dice que no es guarro. Él dice que es artesano. ¿Qué dice, joe, artesano? Digo, porque las macocas que se hacen son cien por cien es chamano, ¿eh? Guilla, guilla, de verdad, yo es que con ustedes me veo, vamos, que tengo la braga como la guacherri. Pero, ¿qué vamos a hacer con los espíritus? Pues mira, ya que tenemos aquí a la Debo, que es muy moderna y le gustan las aplicaciones y todo eso, que se baje una de esas, hablamos con los muertos, y así nos entretenemos. Venga. ¡Oh, y me encantaría hablar con los muertos, guilla, pa' hablar con Joledelo, pa' que me encante su última canción, que al final no me la cantó. ¿Y cuál es su última canción? ¡Paba! Imaginé, imaginé que andaba... Mira, mira, calle, ya me he bajado la aplicación, se llama Conecta Más Allá, toma, pruébala. A ver, trae pa' acá. Debo, pero a esto donde le tengo que dar. Conecta Más Allá. Pero esto no se conecta, ¿eh? Esto es un mojonazo. Conecta Más Allá, chiquilla. ¿Qué? Esto no se conecta con los muertos. Evo, esto es una basura. Te estoy diciendo con esto Más Allá, choc, choc, aquí de cobertura. Ah. Uy, mira, ¿por qué no paran de salirme anuncios de comida en tu móvil, loca? Pues no me puedo imaginar por qué, ¿eh? Pero mira, podemos pedir algo de comer, ya que estamos. Aunque en verdad mucha hambre yo no tengo, ¿eh? Bueno, venga, vamos a pedir. ¿Tú qué quieres, Evo? Pues mira, a mí me va a pedir tres sándwiches de pollo, dos kebab, unas cocletas y eso nomás, que estoy a dieta. ¿Tú qué quieres, Maripá? Yo quiero un buen nado. Uy. Y un poquito de verdurita. Pues yo me voy a pedir una cosa más de Cádiz. Yo me voy a pedir unos calamares, pero así. Uy. ¿Y por qué te puedo decir, Maga? Porque son unos calamares a la rumana. Bueno, escúchame, escúchame. ¿Te vas a conectar con los muertos ya o qué? Pues mira, voy a entrar en trance. ¡Pepe! Espíritu del más allá. Tú que rondas por esta casta. ¡Manifiéstate! ¡Manifiéstate! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Y ya! ¿Ha visto que va a una suave a Batman? Desde luego, tía. Otro actor que cae en la droga. No, no, así se lleva todo el día en la basbaste. Mira, aquí no hay manera de contactar con el más allá. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a invocar al Espíritu un astral, ¿ves? A ver si así tenemos la fuerza espiritual. ¿Vale, chicas? Vale. Así en cada tres. Venga. Una, dos y tres. Espíritu, manifiéstate. ¡Manifiéstate! 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 ¡Uy, uy, uy, uy! Y ya calle, como estos figastines voy a tener que utilizar la fuerza, porque yo estoy cinturón de agua de Muay Thai. ¿Qué tú sabes de Muay Thai? Digo. A ver, demuéstramelo. Y ya. Y ya. Y ya. Yo arete a goz. ¡Ya! Eres Carlos Coelho de la ortopedia. ¡Use tú! Ya que sandales pre. Ya estoy aquí con el cura. Mira qué cuerpazo. ¿Qué cuerpazo? Ave María Purísima. A ver, soy el padre Jack Daniel. A ver, ¿qué problema tenéis? Pues padre, la luz se va a apagar. Eso moviéndose. Yo estaba cojonadita perdida. Mi, 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 mi. Padre, que la niña esta es una cagona. Que lo que ha pasado es que esta de una bombillita se ha empezado a mover eso. Pero que aquí no hay nada, mira. Aquí no hay nada. ¡No! ¡Abrime! ¡Abrime! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Prolablera! ¡Prolablera de la franarera! ¡Uy! ¿A este cura qué es lo que le pasa? Porque tiene un polonillo en la voz. Y cuando se asusta se ataca. Pues no preocuparte, preocuparte que yo lo traduzco del tiro. ¡Prolablera de la franarera! ¡Prolablera de la franarera! Adició que vale. ¿Y tú cómo sabes traducir el habla de esa manera? Porque me críe con hostelito. El del cuarteto de Javi Aguilera. ¡Abrirme ya! ¡Abrirme ya! ¡Eh! ¡Hinchas! ¿Aquí qué es lo que te pasa? ¿Que un espíritu te ha poseído? ¡No! ¡Que me pío! ¡Chiquillo! ¿Qué petazos aquí? Aquí huele a diarrea. Y yo ese olor no detesto. ¡Es que el espíritu anda suelto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Rubiales! ¡Rubiales! ¡Cómeme el coño! ¡Aroquillo! ¡Y se nota su flequillo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Soy una muñeca vestida de azul! ¡Y ahora el espíritu lo llevas tú! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¿Qué me pasa? ¡Parece una bala! ¡No! ¡Es que te ha puesto la compresa con ala! ¡Ay! ¡Ay, por favor! ¡Sacarme el espíritu de adentro! ¡Que estoy más agobiado! ¡Que molina en un concurso de permeros! ¡Miria! ¡Pero qué te pasa! ¡Qué te pasa! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Tú! ¡Que te calles! ¡Que te calles! ¡Que respete! ¡Que tenga educación! ¡Que respete! ¡Que respete! ¡Y ya! ¡Ya! ¿Que te pasa? ¡Que te ha metido medio gramo! ¡No! ¡Que me ha poseído, señor Ramos! ¡Tú no ve lo contradita! ¡Tú no lo vayas a negar! ¡Lo primero es el Sevilla, ¡Pila, Rubio! ¡Y ya está! ¡Eh! ¡El cuerpo y la sangre! ¡El cuerpo es frito! ¡La sanguetita fritita! ¡El espíritu! ¡Madre! ¡Esta agua bendita que me consigue para el espíritu! ¡No! ¡Madre! ¿Quieres empezar ya el estorcismo? ¿Que cómo sigas si se lo vas a usted mismo? ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Tranquila! ¡Síganme los buenos! ¡Padre! ¡No se pegas así de este modo! ¿Por qué? Porque ocho de cada diez pollas tocan todos. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Jodí al final! ¡Vete, espíritu maligno! ¡Vete! ¡Padre! ¡Padre! ¡Puntito! ¡Que te vayas! ¡Te lo ordeno, Satanás! ¡Vete en el nombre del Padre y del Hijo! ¡Vete en el nombre de Dios! Y si vuelves, me trae una botellita de ron, ron, ron. Una botella de ron. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Mira, el maligno ya se ha ido. Así que me voy a llevar la muñeca, que por las noches estoy muy solo. No, que dice, padre, que tiene toda la cabeza con el culo. Que no, padre, que tiene toda la frente como el filo de un lavaero. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pero no olvidarse de que tenéis el domingo a misa y que tenéis que pasar por el cepillo. Por el diente. Mira, con Dios. A Dios le va a dar un diusto. Menos mal que se deduce, tío. Menos mal. Porque, vamos, a mí no me gustan los curas. Ni nada relacionado con la iglesia. Vamos, por eso no venía a los hospitales. Síguilla que tiene que dar ahí los hospitales, criatura. Porque tiene sala de cura. Mira, hablando de los hospitales. A mí me encantó parar por ahí. Sobre todo por sus pastillos fríos y oscuros. ¡Qué cosa más tenebrosa! ¡Qué cosa más siniestra! Pero esta niña es así siempre. No solo de ahora. Vamos a su lado, el Quiñones. ¡Es hora la exploradora! Y además, cuando me entra la vena carnavalera, me cojo mi guitarrita, me bajo al mortuorio y a los difuntos les canto unos cuplecitos. Pero, chiquilla, ¿tú qué esperas y que se rían? ¿Qué va? Sí siempre está la costa fría. Oye, oye, una preguntita. Tendréis que presentaros, ¿no? Espérate, joe. Ahora nos presentamos. Vale. Porque son unos difuntos de cuarto de final, chiquilla. Por eso no se ríen. ¡Qué guay, Katy! Norma. Bueno, ven... Pero tú tranquila, chiquilla, que te va a quedar con nosotras. ¿Olé? Te va a quedar con nosotras. Que corro una jartá. ¿Eh? ¿Y vas a ser una más de nuestra pandilla? ¡Yupi! Pero bueno, tendré que decirme quiénes son, ¿no? Cositas, cositas. Pues mira, me voy a presentar. Yo soy Cayetana, pero mis amigas me dicen calle. Y todo lo colorido me deprime. Por lo tanto, mi futuro es negro, mi mentalidad negra, mi color favorito es negro, mi compasas favorita es la oveja negra. ¿Y lo que más te gusta, que es el estribillo? No, el forillo, todo negro. Y además, mi fruta favorita es la pandilla. Pero si la pandilla es roja, tontita. Pero que yo solo me como las pepitas. Pues mira, yo soy la Debo. Y soy creadora de contenido picante. Que tú sube cosas para poner caliente a los chiquillos. ¿Qué va? Yo voy por los bares, probando las gambas a los hillos. Me gustan los chicles Shane, compradme la ropa Shane, y me podéis seguir en TheboInfluencer66 en Instagram. Os os vais a perder, mi only fan. ¡Súper oli, muñequita! Yo me llamo Maripaz y me encanta todo lo relacionado con la paz. El Nobel de la Paz, habrá paz, y sin embargo de andar, no soy capaz. ¡Qué tontería! Odio la barrera arquitectónica. Vamos, lo digo del tirón. No me pelo ni al escalón. ¡Otra vez ha venido el cura! ¡Me está entrando esta fobia! Tranquila, xoxo, que es el fin de la parodia. Es el fin de la parodia, pero esto aquí no termina. Seguimos con la muñeca, seguimos con la pamplina. Venga el aplauso para las artículos. Que viene el ocupe, el tema libre. Que viene el ocupe, el tema libre. Que viene el ocupe, el tema libre. ¡Se acabó! Bueno, pues termina la presentación de este qué dolor de muñeca. Recuerden, el año pasado no pasamos ni una más. ¡Uy, el timbre! ¿Quién es ahora, Juli? ¡Uy, el vecino! ¡Qué te pasa, hijo! ¡Y pasa aquí! ¡Vamos, Chiquilla! ¡No te preocupes, que no te dejamos con mi picha! ¡Venga! ¡Vale, guapi! ¡Fuego! ¡Bien, Dani! ¡Bien, Dani! ¡Bien, Dani! ¡Vámonos, señores! ¡Vámonos! ¡Vámonos aquí, güey! ¡Vámonos aquí, güey! ¡Vámonos aquí, güey! ¡Ban, pan, 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 pan! ¡Toy conociendo! ¡Ban, pan, 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 pan! ¡Bú! ¡Cogí, me quite, tortanga, me abrí de pierna y le dije, venga, leme los labios! ¡Bra, para, pam, pan, 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 pan! ¡Este jurado! ¡Ban, pan, 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 pan! ¡Y cuánto le salió, güey! ¡Ve-e-e-e-e-e-tres! No le quedó muy claro a los vocales si la norma se había cumplido ¡Bú! Porque los que se encargaron de contra Odea pues se quedaron por lío Si apagamos todas las luces de este teatro la muñequita desaparece ¡Fantasma! Y cuando la encendebo la muñequita ya no aparece ¡Fantasma! Y ahora vamos a apagarla una vez más A ver si desaparecen todos los fantasmas del carnaval ¡Bra, para, pa, pan, 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 pan! ¡Hito! ¡Bra, para, pa, pan, 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 pan! ¡Bra, para, pa, pan, 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 pan! ¡No vea qué estafa! ¡Bra, para, pa, pan, 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 pan! ¡No vea qué estafa! Nosotras hemos sufrido Eres muy mafioso lo que ha ocurrido Y millonario a mi costa Se ha querido hacer Estamos decepcionadas Con el Santander ¡Estafada! 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 ¡Estofado! Se ha alterado tocadis Que con el móvil Puede darte de más ¡Bú! Santander que te den por culo Ahora mismo danos el carnet No vamos a unirar ¡Bra, para, pa, pan, 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 pan! ¡Vamos a salirnos! ¡Ban, pan, 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 pan! Vamos a salirnos De el tipo un momentito A ver si que tenemos muy corto el pito Es un carvario muy grande Que tenemos todo Son como puntillitas Pero de fredor Por el tamaño Por el tamaño no importa ¿Entonces dónde están los consoladores de tres centímetros? Por eso hemos fichado para este año Corriendo a este chiquillo ¡Bú! Y es que no sube la media el hijo puta Porque le llega hasta los tobillos Y si apagamos todas las luces de este teatro La muñequita desaparece ¡Fantasma! Y cuando las encendemos La muñequita ya no aparece ¡Fantasma! Y ahora vamos a apagarla una vez más A ver si desaparecen En todo lo patama del carnaval La barata pan, 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 pan La barata pan, 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 pan ¡Buenos señores! ¡Nadie! Bueno, ahí está la tanda de cuplés Utilizando también los recursos del teatro Como por ejemplo esas luces Que apagan y les ayudan a interpretar el escribillo Algunos movimientos en escena Para ver lo que nos trae en el tema libre Y yo me imagino que el muchacho Que está ahí atrás, es soldado Se va a quedar ahí, ¿no? El tipo del pasado concurso, ¿no? Sí, sí Pero que esperaba que interviniera Está en modo cuadro, ¿no? Lo tienen ahí, bueno, pues En recuerdo, ¿no? Su anterior cuarteto Y ahí está el pajarito que se ha quedado en los huesos Bueno, parece que van a seguir invocando Tema libre Espérate que me queda la suciarra Estoy reventada Esto de estar tan buena no queda lo que cansa, ¿eh? Bueno ¡Uy! ¿Qué pasa, uñeca? ¿Qué pasa, tobillo? Tobillo, dice la ella de fruta Pues nada que nosotros queremos saber algo más de ti, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Qué era de tu vida? Pues mira, mi nombre es Anabé Y nací en la calle Lube En el Bajo B Mi padre era cordobés ¿Y sabéis lo que me gusta beber? ¿J.B.? No, sumito de melocotón Y llevo más tiempo en esta vitrina Que la ensaladilla en el tapero de la marina A verla cambiar Debo Tú no tendrás por ahí un poquito de rímel, ¿no? Que tengo las pestañas más secas Que la coleta del cascana Espérate, xoxo Te miras como tengo el bolso ¡Uy! ¡Uy! No tiene juguetito en el bolso Parece el toy star out Pero vamos ¿Qué ha sido de los juguetitos? Y me ha entrado una pantería De cojones ¡Uy! ¡Qué buenas vibraciones! ¡Uy! ¡Calla, chiquilla! Que me estoy poniendo más caliente Que cuando veo Cuarto Milenio ¡El nabo del misterio! ¿Y esto qué? ¿Y todo esto qué? ¿Y para qué sirve? ¡Anda, nabé, hija! ¿Qué eres más antigua? Esto para darle una mijita de alegría A mi cuerpo A tu cuerpo Y a media barriada, cariño ¿Y esto qué? ¿Para pasar los pestiños? Bueno Esto también te va a pasar pestiños Sí, sí Venga Venga, venga, vale Ahora te mando a la dirección Hasta luego, cariño ¿Debora? ¿Qué haces? ¿Con quién estás hablando? Nada, nada, hija Cositas mías ¿Qué es lo que te pasa, nabé, hija? Que sigo sin entender nada Tú no te preocupes, hija Que yo ahora te voy a dar una charla Y lo voy a entender todo el tirón Uy, por cierto, nabé ¿Tú cuántos años tienes? Pues mira Yo cumplí 22 en el 1935 Vamos Uno menos que te oscila Tego Vamos a probar las cositas con la muñeca Vamos a enseñártelo Venga Venga Mira, nabé Tranquila Yo me voy a enseñar esto Esto es Uy Sí, oye Esto no te asustes, carajo No te asustas con nada Te vas a asustar con esto, cojones Esto es un satisfalle Y es un aparatito Que causa sensación entre las mujeres Mira Pruébalo Y digno que te parece el sucionador A ver Uy, nabé Te asubió los colores Esto me recuerda A cuando comía caracoles Caracoles, dices Que inocente eres, Xochito Sí, sí, caracoles Y si te lo pones más para abajo Te saca hasta el cardito Bueno Pero esto se tira, ¿no? No, Xochito Esto se lava Con una horita en remojo Va sobrado Y si no tienes pena Pues ya tiene cardo de pescado Debo Enseñale también a esta Los botecitos estos Del lubricante que tú tienes Ah, pues venga, mira Toma Este es pa' él Si tiene alguna duda Me pregunta ¿Y este por qué viene con una bufanda? Esto no tiene sentido Sí, Guilla Porque es el del efecto frío Y esto el hombre ¿Dónde se lo tiene que poner? Esto el hombre se lo pone ¡Carajo! Efectivamente Ahí, ahí se lo pone Toma Y este es pa' ella ¿Mista? No No ¿De marico? Uy, mira Ese bote ¿Por qué viene con una foto de rubiales? ¡Qué pedazo de frente! Chiquilla ¿Por qué se le da el efecto? ¡Caliente! Bueno, y esto la mujer ¿Dónde se lo pone? Esto la mujer se lo tiene que poner ¡Coño! Otra vez Otra va acertado Otra va acertado Ahí, ahí Esto repara mucho, eh Bueno, ¿y de fruta? ¿Tiene alguna? Oh, mira Yo tengo aquí una macedonia entera Mira Un bote Dos bote Tres bote La carta que no vote ¡Iiii! ¡Qué perra son! Yo como nada más que puedo votar Cuando hay elecciones ¡Pero vamos! ¡Pero vamos! Pero que yo me había llevado un tarrito de esto, eh Porque hace mucho tiempo que no me hacen un Felipe ¿Eh? ¿Y qué es que te hago un Felipe? ¡Po mira Felipe! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué picantona sois? Ana, ve He dejado lo mío para el final Mira Este aparatito Viene con varias velocidades Y trae un mando a distancia Toma Te lo voy a poner ¡Ay! Que delicia ¡Uy, uy! Nivel 1 ¡Uy, de cosquillita! ¡Uf! Nivel 2 ¡Uy, me estoy poniendo mala! ¡Súbele a esto! ¡Que le sube toda a pipa! ¡Uy! ¡Nivel 5! ¡Ay! ¡Quitamelo! 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 ¡No me lo quite! ¡Quitamelo! 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 ¡No me lo quite! ¡Quitamelo! ¡¿Qué coñazo he pegado! ¡Quitamelo! ¡Quitamelo! ¡Otra vez! Pero ¿quién está llamando a estas horas, tía? ¡Anda, Cádiz! ¡La policía! ¿Qué dice, Quilla? ¡Entra, entra! ¡Otro va para la fiesta! ¡Muyéndose! ¡A ver! ¡Tenemos que a de todos los vecinos! ¡Porque no le hagan a qué está informando! ¡Sí, Quilla! ¡A ver! ¡La muñata está viniendo! ¡La muñata está! ¡La muñata está viniendo! ¡Necesito que me des el DNI! ¡No tengo de eso, hijo! ¿Cómo que no? ¿Dónde te va a tener? ¡Entonces me tengo que me la tengo que llevar a comisaría! ¡No, Dios mío, por favor! ¡Pues ven, te voy a quitar esto que te va a apuntar a este muchacho! ¡Ay, Dios mío, que no sale, ¿eh? ¿Dónde está? ¡Ven! ¡Ay, qué puedo yo! ¡Ay, la linda! ¡Vente conmigo! ¿Qué pasa? ¡Ay, esposa! ¿Qué pasa? ¡Ay, quieta! ¡Un, dos, tres! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, pues el taco! ¡Uh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Este policía! ¡Uy! ¡Este policía tiene que ser de Burgo! ¿Y esto cómo lo sabes tú, pilla? ¡Hola, morcilla! ¡Eso te hago nervioso! ¡Oh, miénteme, miénteme! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Ay, esa es la caparpección! ¡Vámonos! ¡El bike en jasto! ¡Vámonos! ¡Este acabó! ¡Ole, cabrón! ¡Qué bonito, cabrón! ¡Ay! ¡Me ha encantado! ¡Me ha encantado! ¡Tu show, Nacho! ¡No, pero, menos! ¡Mañana te veo en la camisaría! ¡Pues guárdame la ejercicia esa que me gusta tanto que te voy a pagar todo con carne! ¡Te voy a dar una que me aplasta bien! ¡No, cojones! ¡Qué maravilla! ¡Uy! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Sabéis fijaos lo malamente que se muevan a ver? ¡Vamos a ser ridículos en el mamá! ¡De loco! Yo creo que va a haber que enseñarles el baile este que está de moda. Sí. Pues sí, miren, a ver. El baile nuevo se llama twerking. Y consiste en mover en culo de una manera musesi. Pues enseñame un poquito. A ver si ligo, tía. Pues con este baile te va a ligar un pedazo de burla en día. A ver. Mira, el primer paso es echar pesito para adelante. Mira, pesito para adelante, pesito para adelante. Y aquí nada de cefi, noli. ¡Ve dos! Así te pareces al noli. Segundo paso echando culito para atrás, culito para atrás. Y ya, aquí ya. A ti quien te ha dicho que te pongas ya perreado, eh. ¡Calla! Que aquí me he puesto la compresa al revés. El tercer paso es dando botecito con el culo. ¿Y a ti qué te pasa también? Que yo lo intento, pero que tengo menos culo que un perro de pie. Anda, chiquilla, venga. Vamos a enseñarles el baile a la muñeca. Venga, ayúdame, todo el mundo de pie, joder. Venga, vamos. Venga, vamos. Pesito para adelante, culito para atrás. Dando botecito, vamos, perrea. Pesito para adelante, culito para atrás. Dando botecito, vamos, perrea. Para, 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 aquí. Ya para, hay que ver lo malamente que bailan, a ver. Tiene menos ritmo que Martínez Ares bailando un cuplé. Desde luego, yo no sé qué vamos a hacer con ella cuando vayamos mamá, loca. Por nada, por la dejamos en el guardarropa. Uy, uy, quilla, quilla. ¿Esto qué es? ¿Otro caso paranormal? No, esos paquitos del mentidero. Que en el cielo es el cartero real. Bueno, señores, aquí acaba el primer día en esta casa. Si queréis vernos otra vez, y no cuando los derrotiste en el Twitter, y ponerse mañana en el anda, Candy, que seguro que lo repiten. Sí, vámonos. Muchas gracias, Candy. Vámonos. Un, dos, tres, cuatro. Otro añito más, y ya van cuatro, que vengo aquí a cantar en este teatro. Y aunque a mí me digan, no faltan más del carnaval, tú no das la talla, y aquí está Iberma, con mi cuarteto. Yo seguiré, aquí viniendo, yo seguiré. Pasito a pasito, juntos vamos aprendiendo, en esto del carnaval, nadie ha nacido sabiendo. No me aburrirán, por más piedras que me tiren, solo somos chavales, que por esto se desviven. Es lo que hay, soy cuartetero, esta es mi vida, la que yo quiero. Es lo que hay, soy cuartetero, esta es mi vida, la que yo quiero. Aporti, Willy. Aporti, todito, aporti. 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 Que vieron Willy. Aporti. Aporti. ¡Gracias!